Música Música ¡Vamos! ¡Eso me gole! ¡Adiós! ¡Adiós! Los buenos, hay ojos malos, hay ojos tristes Los tuyos Somos más bellos porque con ellos tú a mí me diste Hay besos De tus tiendes que hasta me roban el pensamiento Los tuyos Ya me robaron toda mi vida y todo mi abierto Ya no quiero nada si no son tus ojos Ya no quiero besos si no son tus besos Porque con ellos tú me robaste el alma Porque si te beso ya me encuentro mal Ya no quiero nada si no son tus ojos Ya no quiero besos si no son tus besos Porque con ellos tú me robaste el alma Porque si te beso ya me encuentro mal ... ... ... ... ... ... ¡Adiós! Los tuyos, no amo a ellos porque con ellos tú a mí me diste. Ay, beso, beso caliente que hasta me roban el pensamiento. Ay, beso, 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 beso. Ay, beso, 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 beso. Buena Carmen, buena.